Hacemos amor a la misma vez, tú te tocas Bebé, no te pasa nada, vuelves de loca Y tu novio te trata mal, él no te controla He said Diablita Ella se pone pornográfica en la intimidad Y su marido no la valora y la deja sola Y yo siempre lo estoy esperando con mi pistola Y conmigo ella siempre se moja Bebecita Tu nombre te ama pero tú le eres infiel Porque tú eres una diabla dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y es Lucifer Bebecita Tu nombre te ama pero tú le eres infiel ¿Por qué? Porque tú eres una diabla dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y es Lucifer Baby, corra ta 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 Ta, baby!, yo soy tu criminal Baby, con convin Ata ta 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 Ta' baby, tu novio lo va' a olvidar Baby, con saliva ta 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 ta, Baby, conmigo te va' mudar Baby, corra, bam, 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 bam Baby, dos tiros los voy a matar Pa' fuera Pa' qué, pa' qué, pa' qué Pa' qué vas a hacerle fiel Pa' qué, pa' qué, pa' qué Baby, olvídate de él Tú eres mi diablita y yo soy tu demonio Un amor de mariconio Y si te veo con él yo te odio Siempre me tiene en mis sueños Ven a Versace Siempre hacemos las seis nueve Como Tecachi, eh, eh Y yo te rompo todo en secreto Illuminati Ella se baja conmigo en la disco En el Ferrari Fumando Mari Y tú te hiciste tu cuerpo bebé en R.D. Y chingamos y siempre nos venimos a la vez Y te hice la molla en tu piel me redé Y mi bicho en tus tortitos te tatué Oh, 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 oh Y rebote esa nalga bailándome reggaeton Bebecita Y cuando se esconde el sol tú quieres ver Es la luz y fe Mi diablita Esa pone pornográfica, no es timida Y su nombre no la valora, la deja sola Y siempre lo estoy esperando con mi pintora Siempre se enamora mi diablita